ya estamos en la segunda hora de transmisión a través de este vídeo producir listo listo para las telenovelas y que hablaremos muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada a hacer y bueno hoy tenemos mucha información vamos a hablar del estreno de la segunda temporada de una serie cuál fue la pregunta que se lanzó ayer para nuestros granuleros a ella le pusieron una regañiza si ya estamos en la segunda hora estamos listos para informar de lo más importante del mundo del entretenimiento como vieron en el título del vídeo daremos una crítica al capítulo 1 de vencer el pasado la nueva telenovela de Televisa además hablaremos de ratings ratings que no escuchan en ningún otro lado aquí los van a escuchar sobre la televisión de paga qué está pasando en la desalmada qué está pasando en qué le pasa a mi familia y mucho más a continuación no es así jesús y barra produce así es alex gracias gracias por seguirnos por acompañarnos por hacernos el día con su presencia bienvenidos a esta hora de transmisión de telenovelas ya viernes fin de semana exactamente tenemos muchísimo 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 para hablar vamos a iniciar con las telenovelas del canal telenovelas porque están arrasando arrasando tengo aquí los ratings de lo que es la programación de televisión de paga y te voy a decir exactamente qué está sucediendo la verdad es que los números les favorecen parece que han acertado en tener una parrilla de programación interesante sobre todo con clásicos no con éxitos porque bueno pueden repetir telenovelas pero saber cuándo cómo las repiten y dar estos resultados mira tengo aquí las audiencias resulta que los ocho primeros lugares de la televisión de paga el día de ayer jueves 8 de julio del 2021 fueron telenovelas los ocho lugares de la televisión de paga no más no más no más ahí te va primer lugar amores verdaderos 219 puntos segundo lugar amores verdaderos con la otra hora 1 199 puntos tercer lugar el manantial fíjate el manantial está empezando y empezó altísima porque siempre empiezan como con 120 con 100 esta empezó con 155 puntos wow 155 puntos cuarto lugar mujeres engañadas que termina hoy con 145 puntos quinto lugar la otra con 136 puntos el manantial en la otra hora que se transmite 129 puntos la otra también aparece con 118 y 100 y 109 puntos y lugar número 9 el señor de los cielos que no está en ese canal está en unicable con 105 puntos entonces pues están arrasando ya abajito para los que quieran saber está de que te quiero te quiero y antes muerta que lichita de que te quiero te quiero con 101 puntos y antes muerta con 99 puntos entonces pues son números increíbles porque a ver la televisión te paga es la competencia es feroz feroz hay demasiados canales demasiadas opciones pero cuando digo demasiadas es demasiadas a eso agrégale las redes sociales internet streaming la televisión abierta la televisión abierta es más poderosa entonces lograr estos números está impresionante y lograr que los primeros ocho lugares sean sobre telenovelas me parece muy interesante porque quiere decir que el público anhela este tipo de historias bien hechas pues es que en este momento y aunque sean telenovelas viejas hay más estrellas en el canal tl novelas que en las estrellas precisamente no está eduardo yañez e isa erica adela exacto daniela romo ya dirá carrillo que no ha regresado a ser novelas pan soler y el cliente la estrella laura león que ya tampoco ha hecho novelas ahí está este andrés garcía no todas estas estrellas que algunas algunas de ellas ya están retiradas y tú lo has dicho muy bien hay más estrellas en este momento en ese canal y por lo tanto el resultado es estrellas o pesa no está increíble gran resultado gran éxito felicidades a la gente de telenovelas que programan porque han decidido ponernos grandes historias le acertaron en esta temporada no felicidades ahí está entonces los ratings y qué te parece que nos vayamos a la encuesta producer me parece genial alex la pregunta de ayer fue cuál es el tema de las de telenovelas actuales que más te gusta la desalmada que le pasa a mi familia diseñando tu amor si nos dejan y la fuerza del destino que fue la gran ganadora 38 por ciento cantada por marc anthony y sandra echeverría volvemos al punto telenovelas del pasado son las que arrasan no este tema que tiene más de diez años pero también temas del pasado porque en qué momento pasamos de no así de miguel así a espinoza más con todo respeto sí o sea ahorita también hay caballada flaca en el tema en la cuestión de temas de telenovela en el manantial es una cosa últimamente todos los temas de telenovela son compuestos por jorge eduardo murguía un guía no murguía que es el hijo de quien está ahorita en televisa entonces las las letras se parecen mucho las canciones se parecen muchísimo y no es como antes que recurrías a compositores de todo ti armando manzana bueno seguimos con la encuesta diversidad en segundo lugar hay un empate entre diseñando tu amor y si nos dejan diseñando tu amor cantada por joan sebastián y gala montes que me imagino que hicieron una mezcla obviamente no y 14 por ciento y si nos dejan que se transmite en una visión en eeuu belinda y cristian nodal exacto entonces ganaron a no ese no era el no me equivoqué produce el segundo lugar era que le pasa a mi familia de manera de la parra y emilio es el 21 por ciento a ver otra vez el primer lugar primerísimo lugar no pasa nada la fuerza ya dije ya es que siempre quieres dos veces dos veces bueno y dispense no dijimos nada la fuerza destinar la fuerza de la fuerza del destino marca por y segundo lugar segundo lugar qué le pasa a mi familia con mané de la parra y emilio osorio tercer lugar tercer lugar ahora si el empate entre diseñando tu amor y si nos dejan y cuarto lugar alto el cuarto lugar horroroso cuarto lugar la desalmada con espinoza paz es el tema que menos gusta los dos opciones actuales musicales y cantados en las telenovelas ok ahí está el resultado gracias a todos los que votaron cuántos votaron casi ocho mil venga muchas gracias 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 y continuando con este tema hay que ahondar un poquito más producir en el en el hecho de en qué momento dejamos de tener a estas figuras importantes yo entiendo juan gabriel ya no está pero a ver juan gabriel tú te acuerdas el emiro que te acuerdas el abrazo muy fuerte de mi enamorate con lucia méndez con daniela romo daniela romo pero el camino secreto si no ve la ochentera y que eso fue un temazo y que fue un clásico y luego abraza muy fuerte entonces te sigo amando 3 ajá o sea estamos hablando de canciones poderosas con grandes autores que le costaban mucho televisa también porque eso costaba en aquel momento por ejemplo no juan gabriel no estaba en televisa y carla estrada tuvo que hacer todo para desvetarlo para que lo regresaran y pudiera cantar el tema de su telenovela entonces aquí estamos hablando de otro nivel también por ejemplo vicente fernández bueno hasta salir en la entrada de la mentira no hay no está en un caballo está en como como iba la canción de la mentira si nuestro amor se acaba si nuestro amor termino yo no me quedo nada para vivir la vida ya ya era pero ya y luego de ahí entendimos ayer y luego de ahí vamos a fuego la sangre también y a otros temas que cantó o sea realmente vicente fernández también a engalando mucho las telenovelas como no como no un lujo tenerlo en las y luego su hijo también el potrillo por supuesto en telenovelas como maría isabel no maría isabel si tú supieras exactamente maría isabel que fue también un una telenovela en donde el tema musical jugó un papel importante luego cantó otras canciones o sea realmente fue una persona que hizo mucho también en el género de la telenovela armando manzanero bueno desde nada personal también la de mirada de mujer no o sea estas canciones emblemáticas son parte de galo gran parte del éxito no tú te acuerdas de la novela y empiezas con cuando empieza el piano como no personal y te identificas perfectamente el el tono identificas a las voces y eso no está pasando con los temas musicales en este momento yo creo también por ejemplo viva vivo por ella de vivo por elena con andrea bocelli no y marta sánchez sara brightman en pasión plácido domingo o sea en cuál estuvo plácido morada o luis miguel en el manantial no luis miguel en el manantial el amor 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 inmediatamente te lleva el manantial en ese tema entonces aquí realmente estamos teniendo crisis también en los temas musicales crisis de autores o que dejen que los autores porque a ver porque carlos macías y otros grandes que están ahorita o fato no están componiendo canciones para telenovelas a que no me dejas alejandro sanzos dice ruth sandoval la canción de para siempre se acuerdan dice abdel cuál era para siempre a la de podemos sin fernández y júnior y cristina aguilera tengo ganas de ti dice justin 34 esta de que novela eras la tempestad la tempestad como no los derechos de autor y que ya televisa no tiene el mismo poder de exclusividad hace que ya no tengan este nivel de artistas en hijas de la luna el éxito de scooby-doo papá le cambiaron el nombre dice el vecino tlali tlalisco ya no lo que he vivido papá es demasiado corazón la cantaba willy colón dice itzapeña que decías tú que era la que se hace rango una salsa exacto se acuerdan del concierto de televisa que hicieron grandes temas de telenovela preguntas hoy la si nos acordamos estuvo daniela romo estuvo talía acuérdate también talía oye no tal día claro cantaba lucero cantaba sus es que las protagonistas de verónica castro cantaban generalmente las que cantaban o así en el intento cantaban el tema de la telenovela no pues hasta anna martín y erika buenfil con su como se llamaba la de el amor me llegará que salían con un tío que era la de gabriel y gabriela o sea estamos hablando de que ahorita estamos frente a lo mismo de lo mismo mijares en el privilegio de más nos faltó mijares en corazón salvaje no amor real sin bandera nos dice darío que grandes temas musicales que se convierten en se convertían en éxitos y que eran el referente o será en la canción te va a la telenovela y la telenovela te llevaba al cantante y ahora ya no pasa lo mismo porque las canciones las letras no están tan bien pensada yo no sé si a lo mejor y le dicen la sinopsis o porque es el mismo autor siempre y si le agregamos que algunas telenovelas pasan sin pena ni gloria pues la canción by no pues todo un desastre va con la telenovela por ello o sacar canciones antiguas como pasó con carlos ribera que sacaban canciones de disco anterior que nada que ver será como usar la canción que ya vimos en otro contexto porque nos la pones en una telenovela en este momento no es la de rubí dice en emiliano la descarada descarada también muy buena la más a no casey johann y nos dice laura pausini la madrastra cuál era en cambio no en cambio no 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 en cambio no vive en el nombre del amor vive me pide me vive me era la de la madrastra y en cambio no la del nombre del amor los dos éxitos de laura pausini grandes éxitos no por supuesto y que entonces aquí hay una crisis muchachos o sea pasamos de luis miguel a espinoza paz y el bebeto y el bebeto y no nos gusta no nos gusta ese cambio la verdad hablemos de la desalmada ayer hubo otro capítulo capítulo 4 como no ajá y resulta que esta mujer pues verdaderamente pues sigue en pose o sea sigue lo mismo sigue hace cuenta que está en súper pasarela por el pueblo ahora fue a hacer una maldad un hizo una súper maldad fue y grafiteó la casa que tenía de ella ya ir no que ahora la volvieron una empacadora o una cosa así y entonces fue y les puso en esta casa y sangre y entonces esa es un gran maldad o sea pero pero para esperar porque va y le dice a verónica jaspeado así es que yo mejor me voy para que no les afecten las cosas que yo hago es hay que grafitear y eso que pues al otro día ponen a un pintor a que él no la pinta pero es que apenas va empezando en la primera maldad yo espero que se ponga más no va a pasar más viva vites de emociones y te pongas ahí con las palomitas porque eso no va a pasar de verdad te doy esa mala noticia y luego hubo golpes produce el protagonista golpeó a la protagón le puso uno que dio un derechazo que dios guarde la hora resulta que de repente de la nada sale un señor de una tienda gritando me robaron me robaron y pasó lo irreal la tele en la policía en un segundo ya estaba ahí en el pueblo hay 10 personas y hay 20 policías ajá y el club pero entonces gritaba así como enajenado y entonces todo hace una movilización por el pueblo por todo el pueblo pero aparte me dice que le robaron más me robaron no sé pero me robaron pues total es que entonces se que iba a caballo y en eso libia pozona brito también iba a caballo no pero yo una máscara no como el llanero solitario porque acaba de hacer la maldad no no es a la noche entonces así porque para hacer maldades se pone como el llanero solitario se tapa la cara entonces y entonces en el cuaco y allá va también el ratero no porque hay un ratero no el que también iba a caballo y en eso josé ron que además o sea a ver para empezar el niño bien que ha vivido quién sabe cuántos años en la ciudad que el pueblo le viene valiendo que está acostumbrado a vivir entre entre ladrones ajá pues se sintió en ese momento policía también y entonces sube a una troca y luego de ahí se trepa no se avienta al malo y lo tumba el caballo que resulta ser esta y resulta que sea y luego le da un derechazo no un golpe en la cara a este alivio abrito creyendo que era el ladrón fotógrafo feliz y yo en la casa otro otro y entonces le pega y este y entonces josé roya voltea y la ve que es mujer no y ahí se queda la desarmadita pero ya hubo golpes así se conoce la pareja protagónica y luego pues ella va a seguir haciendo maldades tremendas como ganar una carrera se va a ser jinete va a ganar una amazona y entonces cuando le dicen a santa marina porque están tan festejando pues porque ganó la muchacha para la muchacha y en eso la ve pero la va a reconocer no sé no sé porque le dijeron que le habían dado chicharrón que la habían matado y él está contento y feliz porque pues ya después de todo lo que le hizo ya no ya no haber venganza pero a reconocer pero que bárbara que desalmada o sea para grafitea va y gana una carrera que que ser tan malvado ya no tiene alma se notó el sarcasmo no lo tengo que repetir dice de risper es todavía no superó la actuación de raúl araiza cuando encontró ya el quemado yo tampoco que no lo voy a superar en un buen tiempo jian carlos zúñiga la desalmada sigue teniendo más de tres millones de audiencia me parece espectacular bueno o sea de 3.6 que tuvo la usa para 33.3 y no sé cuánto tuvo anoche habrá que ver a ver déjame ver si ya televisa público si quiere el like te digo el vecino tlalisco ya dice a libia brito la veo en esa blusa azul y me recuerda el vikingazo azul de rufles cuál cuál de todos del territorio de quién de qué estamos hablando dice andrés torres álex ya estamos cansados de que hables tan mal de libia brito ya supera la eres más que eso no pero porque estamos criticando si está en la tele y eso es lo que pienso porque no voy a dejar de decir punto 8 dice roberto que tuvo o sea 3.8 subió a ver 4 millones tuvo que le pasa a mi familia superó con el 169 por ciento a survival ajá ok y también publicaron mi querida herencia con 1.6 millones y no hay más ahora volviendo al mismo punto lo tengo que decir produce lo tengo que aclarar o sea aquí no es que se le tenga algo en contra está en la tele todos los días mi hijo todos los días está ahí está en la pantalla nos dicen que y la opinión que tengo no va a cambiar y no la voy a dejar de decir me parece mala actriz y lo tengo que seguir diciendo me parece que es una protagonista persona y lo voy a seguir diciendo mientras no cambie punto no así es así que ahí está el asunto y espérate porque nos faltan como 90 capítulos y yo porque durante 90 veces durante 90 días nos van a escuchar decir lo mismo porque no va a cambiar creo yo como actriz lo siento de dónde sacaron el no me dieron la fuente pero no la tienes pues es que a ver televisa no lo tiene no creo que produya a ver moisés dinos dónde lo sacaste no creo que no donde hay que juego farry dijo que tuvo 3.8 nos dice nada o que hijo de lo farry juliana andrá dice cómo celebran la violencia contra una mujer a juliana hombre es un personaje es un personaje es un personaje diles que no tomen las cosas literal por favor obvio perdón va a tener tres millones que le pasa a mi familia llegó a cuatro dice gaby cupul ok por cierto acá está en los eeuu la rosa de guadalupe 1.4 diseñando tu amor 1.6 alta si nos dejan subió 1.6 y la hija del embajador 1.4 luego por telemundo exatlón un millón el caí se quedó igual ya le ganó si nos dejan pero se quedó igual con 1.3 y café con aroma de mujer con un millón de espectadores la reina del flow 339 mil y pues nada más ahora a los fans de libia brito ya les dije yo ayer pueden decir lo que quieran pero no va a cambiar mi opinión o sea pues está bien que les guste que la quieran no claro si todo merece ser querido aquí criticamos el trabajo y un poco lo que hizo en el campo y lo que ha hecho con el fotógrafo no que es un caso verdaderamente lamentable y que no hay manera de justificarlo y que la justifique pues ahí están igual sus actos porque no hay manera de justificar a una mujer que fue tan violenta no ella hacía la vida real nosotros nos estamos riendo de la telenovela de la escena pero eso fue la vida real y eso estuvo horrible pero para cada quien vámonos con qué le pasa a mi familia que como vimos ya llegó a los cuatro millones ya pues es la primera vez que no había llegado a cuatro creo que sí 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 lo tengo en el registro según yo no cuatro millones cuatro milloncitos de televidentes les está yendo súper bien la verdad cerraron con broche de oro también es parte de la audiencia heredada no a la desarmada están heredando porque es el promedio pero yo creo que al final del capítulo que le pasa logra 4.5 algo así porque es cuando pongo está arriba no es lo más importante a ver qué está pasando pues ya nació lucecita que se la bañaron con la lucecita parece que tiene un año cuando uno nace tiene los ojos que no los abres como hasta la semana no claro pues aquí ya se le ve el ojito bonito está muy bonita la bebé obviamente pero no se necesita hay que decirles que el lucecita es la hija de regina rueda nieta de este niño no era sedeño y manera de la parma de la parra que tuvieron esta esta bebé no al principio de ponerla en el capítulo te manejan que puede morir cualquiera que lo ponen a elegir la beba o la mamá y éxito como está en crisis y mañana la mamá a la familia de ella y como que mi hija corre peligro finalmente las dos se salvan no y sabemos bebé sabemos beba nueva en el que le pasa a mi familia este escenas obviamente muy emotivas hay muchas escenas de llanto realmente las últimas tres semanas yo creo que hasta la novela a llorar han llorado todo lo que no está bien llorando a su vida a todos no y todo lo que no lloramos en todas las novelas de un año para ganar si está bien fuerte y luego ya vimos en el avance que se van a enfrentar violeta con con esta ofelia no se aploma es que se traen ganas desde hace como dos semanas oye pero quiero que me explique es una cosa tú que ves más la telenovela de donde cesarebora salió tan empoderado para las armas pues no sé pero también para los cartes es como karateka no ves que salvó a la manera de la parra cuando lo estaban ahogando en un sarcófago y él llegó y desarmó a todos en perece donde viene eso pues no sé lo que pasa es que era vándalo igual que violeta serán de del mismo barrio si ya ya aprendieron a usar armas y a todo y a defenderse sí porque a mí me extrañó porque yo lo veía como un señor muy correcto y todo no pues también violeta este y de repente pum no de repente se convierten en estos personajes pues prácticamente lo no sé en en estos de las películas como vin dice los rápidos y porque saber manejar armas y el el mario el mar de los 2000 de donde donde pues no sé pero se ve bien dice josé jaén cesarebora el personaje estuvo en la cárcel y también fue banda lo te digo ay allí está entonces la bebé la vez la bebé salió gateando dice mal y valida y también grande pues en el grupo de facebook en el éxito suñiga y faranduleros en facebook pusieron pusieron la foto dijeron pero no manches la pancita que tenía que casi ni se le notaba para tremendo bebé pues de donde lo escondía como estuvo ahí dice roberto carlos lópez nos dice si lo explicaron al inicio de la telenovela cuando enseña que él sabe dar golpes alex perdón chávez boni dice al éxito ya viste que la señora maribel fernández de pelangocha está internada y dicen que está muy grave dice verman saledón ese veneno poderoso al éxito para tu amada libia brito rambo ébora chicos guapos ojalá pudiera mandar un saludo mi hija cumpleaños el domingo y el mío es mañana nos dice almohadre almohadre muchas felicidades para ti para tu hija que la pasen bien bonito y pues muchas bendiciones dice alex al éxito si no escúpete en venenas dice ramiro la hora de la garza gracias quien más alex tus opiniones son válidas no prestes atención a los haters venga qué tal ahí está también sus opiniones pero sé que luego también gael rivas dice libia brito es guapa y buena actriz y hazle como y como y que tiene lo que bueno qué bueno que te guste evidentemente a todos nos va a gustar a alguien no sea sea quien sea pero pues mira la libertad de expresión para eso estoy aquí para dar mi opinión mira billy efe nos manda 20 20 dólares muchas gracias billy dice chicos chicken perdón chicken aunque a mí me encanta la desalmada y también café con aroma de mujer también me gusta su programa que sigue el éxito un beso gracias 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 por el apoyo muchas gracias quien más ya quiero la crítica me duele la cabeza dice justin 34 ahorita vamos por la crítica por otra cosa le duele la cabeza de estar tan guapa saludos a los de youtube dice aris de jesús cam claro que sí saludos porque nos saludas a los de youtube dice iliana camacho es que ese soy yo ese es el producer como ven y nos encargamos cada uno de cierta este pero si estado saludando con la tan forma pues porque no nos damos abasto estamos transmitiendo en tres lugares diferentes ahorita no dos canales de youtube y por supuesto facebook y yo me encargo de los de facebook vamos con vencer 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 pero a saber a tener spoiler efectos que no los tiene ni obama es que ya mande a con el diseñador el otro que ya me dieron y por voy a comprar otros plumones es que no tiene ni disney plus tiene esto voy a comprar un sharpie rojo para hacerlo más mi disney plus mi amazon miren mi amazon a ver estarán a ver no no se ve no se ve no se ve ahí está ahí está spoiler 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 ahí está spoiler spoiler alert vencer que por cierto ya confirmó rocio campo que dependiendo de cómo les va a convencer el pasado para más vencer más vencer es de aquí depende ok si ya el capítulo 1 está de forma digital pueden verlo en bling pueden verlo en la página de las estrellas y pueden ver 11 minutos en el canal de youtube ok si ahí está vencer el pasado es esta trilogía hasta el momento donde son cuatro protagonistas mujeres con diferentes problemáticas donde sus historias sus historias tarde o temprano se van a entrelazar en este caso las cuatro protagonistas son erika buenfil no angelic bojer aranza ruiz y ana paula que ya las conocimos por lo menos nosotros no pero si no lo han visto córranle bueno ahora ya en crítica así clara estamos frente a un proyecto interesante frente a una telenovela bien actuada muy o sea esa es la diferencia de la desalmadita aquí los actores están bien desde los primeros 10 minutos ubicas todos los perfiles no te confunde nada no y además empiezas a hacer empatía con la protagonista desde el minuto uno desde el minuto uno tú ya tienes empatía con angelic bojer fíjate lo que no tenía en imperio de mentiras aquí les sobra a simpatía y carisma aquí es como las grandes telenovelas de angelic lo que la vida me robó la abismo de pasión donde la amabas aquí la empiezas a amar desde el principio porque ves cómo se malinterpreta el que ella se besa con un jefe del trabajo la besa sin que la besa sin que ella lo vea y entonces le graban el vídeo un día antes de su boda y el día de su boda el novio no se quiere casar pero además se ve que el novio tiene celos profesionales y como que se la quiere y le va a robar robar el proyecto le va a robar un proyecto y entonces haces absolutamente empatía porque la vez que es una buena hija que ayuda a sus papás si ves que es una buena novia ves que es un buen ser humano que es una mujer profesional y dices cómo le puede estar pasando esto es la diferencia que el personaje está bien actuado en este caso angelic que está bien construido y que entonces desde desde el principio tú te enganchas eso debe ser un capítulo 1 que no te quieras volver a ir no o sea que quieras estar ahí luego por otra parte está erica buenfil que es un personaje como atípico porque es una es una protagonista pero una protagonista muy superficial no una mujer como que vive en otro mundo que vive en el mundo real ejemplo el esposo le dice estás hecha una no si gorda pues así lo dijo si no si no supiera que eres tan bromista ni te lo creía pero se lo están diciendo en su cara y en serio cuál broma exacto es como vive en un submundo donde todo es bonito de todo es bello soy la familia perfecta pero está hermoso pero que no sé qué y en el primer capítulo ves que se filtra no se sube la hija que no le sabe al ser celular porque se lo acaban de comprar la para no se lo acaba de regresar le regaló el celular de él aparte de todo es tacaño el tipo a la chista tacaño misógino en todo y le da el celular que ya no va a usar a su hija y en el celular va a un vídeo de él bailándole a quién sabe quién a quién sabe quién a qué tipo saque ándale y entonces ya lo sube a sus redes sociales y se vuelve viral y se lo enseñan a el cabo en fin y tan vive en otro mundo que les dice soy yo me bailo a mí me bailo a mí no es cierto y ahí va ni el divorcio porque de ahí viene el divorcio entonces y luego está aranza ruiz que está en un pueblo enamorada de su novio súper enamorada tiene su primera vez y resulta que él y es que a ver rocio campo de veras es es grande grande entre las grandes la señora rocio campo porque mete temas de este sexuales y mete muchos temas muy complejos pero los hace tan los trata también tan ligeros pero al mismo tiempo con tanto respeto que nunca va a incomodar al televidente pero lo va a informar aranza ruiz tiene un diálogo ahí con su hermana no que habla de la primera vez y le dice pero protégete pero no solamente te tienes que proteger de no quedar embarazada te tienes que proteger de una infección y esto se lo dice tan claro no ajá muy actual y y resulta que la va a traicionar el novio porque le toma fotografías íntimas ya se ve también el canijo que también se ve canijillo que como que lo quiere presumir no ajá como buen macho mexicano lo va a presumir ahí y se va a volver viral entonces todo tiene que ver con el internet todo tiene que ver con las redes sociales si eso qué pasa miren es que se los digo de verdad con toda la con todas las palabras tal cual porque siempre están ahí posteando que si nos enojamos cuando nos cuando nos abordan por las críticas pero hay que ser conscientes la desalmada es una telenovela vieja en todos los sentidos no como se hace el libreto es viejo todos todo está viejo todo está viejo la verdad si vencer el pasado es 2021 todo está nuevo no todo es fresco todo es tema de conversación cada personaje te genera que platique sobre él o sea de erica o en fin le empezamos a platicar el producir y yo así de hoy qué onda con la erica pero esto pero aquello que dijo pero qué chistosa pero que aquello ok y luego angelic no pero tú me dices lady coralina en este caso lady cuerno no le deberían de pagar derechos a lady coralina le tomaron la historia tal cual y entonces nos genera una conversación porque tú me dices no pero fíjate que luego se casó creo pero que la verdad en la vida real el novio la perdonó se casaron y están juntos y felices a dos generas conversación esa y luego de la más chica ana paula decimos por ejemplo que el diálogo cuando le habla o cuando le quiere mandar un mensaje de audio el papá pero se arrepiente que le quiere mandar un mensaje y le dice papá pues te vi bailando no o sea como hay este pudor que es natural o la inocencia no porque es una niña que lo vio bailando y no se no se imagina que le está bailando a alguien exacto entonces todas estas cosas que generan que platiquemos así deberían de ser todas las telenovelas no que veamos una historia aburridísima en prime time y que lo único interesante fue que le dio un golpe al final perdón estamos hablando de una telenovela 2021 y estamos hablando de una novela antigua las dos al mismo tiempo y yo me quedo con vencer el pasado me parece un gran producto no estoy defraudado no te de todo te gustó el 100 todo tonto la canción las hash me encanta porque no las había oído en un tema así de telenovela no me encanta como se ve angelic me encanta áfrica zavala a que gaby rivero otro es en un tubo de gander áfrica zavala tiene un personajazo una mujer del 2021 es que a eso vamos producen 2021 tenemos a áfrica zavala en la actualidad una mujer que dice no me quiero casar y no sé si quiero tener hijos pero los papás están ahí muélele y muélele y entonces la obligan prácticamente o sea a que tenga un novio no y ese novio llega y le dice quiero que te cases conmigo y le si me explico o sea eso es lo que se agradece gracias rocio campo gracias mis noches vuelven a tener sentido ya me voy no se crean qué dices tú no es que a mí también me pareció muy fresca lo que no tiene la desalmada que es totalmente cartonada acá le sobra escenas en la ciudad frescas de celulares de cómo manejan el esta tecnología de los celulares cuando hay videollamadas o zoom que lo ponen en la pantalla ya se había visto que se ha visto muchas veces obviamente últimamente pero aquí lo manejan muy bien también en esta telenovela amas angelic si yo la amo al flaco guzmán al flaco ibáñez ibáñez a leticia perdigón a miguel martínez es que los empiezas a amar desde el capítulo 1 saben que telenovela hace eso sólo una buena telenovela que a los personajes ya los esté el único que no me gustó tanto fue panche panche esa es la intención esa es la intención que no lo quieras pero no lo no me transmitía tanto eso no lo va a hacer más porque le va a molestar si se ve que va a ser un canijo es que no toca toca este ese es la gran la gran diferencia entonces por ejemplo en el caso de de angelic voyer yo le empecé a querer porque a ver empiezas a ver dices yo quisiera tener una hermana así o si hubiera tenido hijos quisiera tener una hija así no este ser humano que verdaderamente aporta no digo lo económico sino aporta amor entonces en todo esto que está construido en vencer el pasado veo dignificar a la familia en muchos sentidos muy actualizada muy muy de lo que podemos hablar ahorita muy de lo que ustedes y nosotros hacemos entonces de verdad creo que estamos frente a una muy buena telenovela yo espero que sea un éxito tremendo yo espero que funcione muchísimo porque lo merecen porque están bien dirigidos benjamín can nuevamente hace un trabajo excelente en su dirección cosa que no hace salvador garcini la historia la premisa todo de verdad creo que vencer el pasado es uno de los mejores productos que me ha tocado ver en el capítulo 1 veamos si lo mantienen creo que sí por los antecedentes y tenemos buenos actores y tenemos o sea no hay un personaje que me incomode no hay un personaje que yo diga está en otro tono este perdón por si están escuchando a tomás ladrar y ladrar que no se calla pero es que no se callaba toca la puerta y se pone muy mal este y tenemos a roberto blandón un gran villano tenemos a oracio pancheri o sea tenemos personajes bien construidos bien ricos y donde hay contenido y donde habrá mucho que platicar de aquí hasta noviembre cuando termine vencer el pasado creo que si estamos frente a un producto verdaderamente increíble vencer el pasado pues ahí está gracias a todos los que nos escriben espero que vean el capítulo 1 de manera digital o vean por supuesto a través del estreno en las estrellas nos vemos el lunes misma hora mismo canal a ver producer vente a despedir vente a despedir rápido porque ya nos vamos ya nos vamos y el producto se tiene que ir despedir también pero pues no sé ya vas o no vengo 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 a ver diles adiós se tardó mucho el señor ya diles hasta el lunes que ya nos fuimos bueno que estaba se acabó se acabó nos vemos el próximo lunes cuídense mucho pasenla bonito hasta